Comenzamos con la falda envolvente, ¿ya? En este caso voy a coger mi patrón base de posterior, vamos a hacerlo, y lo voy a siluetear, en este caso, aquí lo voy a siluetear. Muchas faldas, u otros modelos que quieras hacer, salen pues de la falda base, ¿ya? Aquí está, aquí está, pero no sé si te acuerdas, en los videos pasados, si los has llegado a ver, nosotros aplicábamos aquí, aquí en esta altura de cadera, aplicábamos medio centímetro hacia afuera para darle una formita, ¿verdad? Ya, en este caso no lo vamos a aplicar, ¿ya? ¿Por qué? Ahorita te digo, no lo vamos a aplicar, ¿ya? Simplemente desde este punto hacia abajo lo vamos a poner de forma recta, nada más. Le estamos quitando ese medio centímetro que le habíamos dado para, para, este, dar amplitud al derriere. Ahí está, esto es recto, nada más, ahora sí, ¿ya? Aquí están mis pinzas, que sí va a tener el posterior, sí va a tener este pinza, aquí está. Si marca, ¿ves? Ahí está. A ver. Puede ser que no quieras que tenga, bueno, lo suprimes nada más, pero sí, ahí está su pincita, ese es mi posterior. ¿Y qué es lo que voy a hacer con el posterior para la falda envolvente? Pues, mira, aquí está uno, y ahora ya va a ser, no, lo desdoblas, aquí está. Le quitamos ese pedacito ahí, lo desdoblas, y otra vez lo trazas. O sea, va a ser uno solo, ¿no? O en este caso también podrías trabajar como que el molde está aquí y le pones de la doble acá, ¿no? Ya está, y ese es el posterior. Y ya no sería por dos como suele ser, sino sería por una pieza. Ya, así te va a quedar desdoblado. Yo lo voy a desdoblar ahorita, ¿eh? Para que veas cómo, cómo te va a quedar. O cómo debe de quedar. Ahí está, ¿sí? Aquí debe de quedarte así. Ya está. Entonces, ese va a ser el molde posterior de tu falda envolvente, ¿ya? Uno solo, uno solo, posterior por uno. Ya, por eso es que ya aquí ya no hay costuras, pues, ¿sí o no? Costuras, ¿dónde va a haber? Acá arriba, obviamente va a haber un centímetro. Y no te olvides que hay que cerrar pinza y hay que darle forma. Y ahí tengo un video sobre eso también. Y, obviamente, en los costados sí le vamos a dar medida de costura que hemos quedado que le vamos a dar uno y medio, ¿verdad? En los videos pasados. Uno y medio, uno y medio, uno y medio. Aquí está, uno y medio, uno y medio, uno y medio. Y abajo, en la basta, siempre le hemos estado dando tres centímetros, ¿verdad? Pero ahora lo que vamos a hacer es darle solamente un centímetro. Luego te voy a explicar el por qué. Vamos a darle un centímetro nada más. Uno, uno, uno. ¿Ya? A ver. Porque aquí, en este modelo, que el trabajo realmente está en el delantero, en el posterior solamente es así, simple. Le vamos a dar como unas vueltas. Ya no van a hacer este, que la tela la voy a doblar nada más para hacer la basta. No. Voy a darle, voy a quitarle, voy a sacar una vuelta de acá. O sea, yo voy a darle de vuelta tres centímetros. ¿Ya? Entonces, aquí, como que yo voy a trabajar de esta forma. Luego, voy a poner tres centímetros. Tú sabes que en tu trazo, tú das tres centímetros allí. Y esta va a ser mi vuelta, ¿no? Mi vuelta. Y luego tú lo extraes, ¿no? O sea, tú extraes esta pieza de allí mismo. Prácticamente, pues, es como si trazaras aparte un rectángulo de, ¿no es cierto? De tres centímetros más uno que está acá de costura. O sea, de cuatro. De una vez de frente lo trazas. Un rectángulo de cuatro. ¿Se logra ver ahí? A ver ahí. Un rectángulo de cuatro centímetros. Pero con el mismo ancho, ¿no? De tu faldón, ¿verdad? O sea, todo este ancho. Aquí. Todo ese ancho. Y con el alto de cuánto? De vuelta tres más un centímetro. Cuatro. Prácticamente. Entonces, aquí sería prácticamente este vuelta tres más un centímetro de costura que le estoy agregando. Todo esto sería cuatro. Ya. Entonces, al yo extraer, ¿no? Al yo extraer la pieza, me va a quedar cuatro centímetros de ancho, ¿no? Con todo incluido costura, ¿no? Por cuánto de, se podría decir, de toda esta medida es, en este caso, la medida del faldón que aquí creo que me da, bueno, en la pizarra, que me da como cincuenta y uno. Ya. Entonces, me da, tiene que cumplir como que la misma medida, ¿no? Esta medida. Muy bien. Con costura incluida, ¿no? O sea, si acá hay cincuenta y uno, hay que aumentarle un y medio para cada lado, un y medio para el otro. Igual acá, ¿no? Con costura incluida, le aumentas un y medio para este lado y un y medio para el otro lado, ¿no? Tiene que cumplir, ¿sí? Eso sería el molde de prácticamente el posterior, el posterior de la falda envolvente. Ahora sí la voy a borrar porque realmente el trabajo está en el delantero, ¿ya? Eso es súper fácil, ya está listo ahí. Entonces, lo borro. Realmente, eh, vamos a trabajar con el delantero. Ya está ahí, el posterior ya está. Ahora lo que vamos a hacer es el delantero, acá está el delantero, el delantero, lo voy a abrir, ¿no es cierto? Y voy a trabajar de esta forma, así, con el patrón abierto y lo voy a trazar igual, lo voy a siluetear abierto, así. Uy, yo no tengo tan buen pulso en la pizarra. En el papel es otra cosa, en la mesa es diferente, pues, que en la pizarra. Bueno, vamos a hacerlo. Ya está allí, sí, las pinzas nos... Bueno, en este caso lo que voy a hacer es, la pinza la voy a eliminar, ¿ya? Entonces, acá hay dos centímetros y acá hay dos centímetros. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle esos dos centímetros aquí. Voy a quitar dos centímetros, aquí quito dos, quito dos y lo pierdo, ¿no? Lo pierdo en este caso. Aquí está, lo pierdo. De igual forma acá. Ya está, quito, o sea, estoy eliminando las pinzas, ¿sí? Lo voy a borrar. O sea, mi nodo delantero es este de acá, sin pinza. Pero aún así, aún así, tiene, tenía una ubicación de busto, ¿verdad? De separación de busto. Y aquí, por ejemplo, este es el medio y la separación de busto estaba aquí. Tiene una separación de busto, ¿sí? Más no, este, no hay pinza, pero tiene separación de busto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, yo voy a coger uno, uno de las separaciones de busto, en este caso del medio, podría ir para acá, podría ser, ¿sí? Del medio por aquí. Que es separación de busto, que esto es relativo, ¿no? Porque puede ser nueve, diez, nueve y medio. Entonces, separación de busto. Y lo que voy a hacer es escuadrar, ¿ya? Voy a escuadrarlo, apoyándome, obviamente, cuando yo voy a escuadrar, me apoyo en una línea recta, de esta forma, aquí. Voy a escuadrar y voy a trazar así, de esta forma. Ahí está. La falda envolvente, obviamente, cubre. Una va encima de la otra, ¿no? Una va encima de la otra, cubre. O sea, del delantero me van a salir dos piezas, ¿ya? Voy a hacer una de las piezas, ¿ya? Aquí estamos. Hemos, desde el medio, hemos dado la separación de busto. Aquí, ya está. Es cuadrado. Y hasta allí, puede quedarse también, ¿no? Como puede ser que no. Siguiente pieza. Siguiente pieza. Vamos a, en este caso, la primera pieza sería todo esto, ¿no? Todo esto, todo este lado. La siguiente pieza es la que está debajo de eso, ¿no? Esta de acá. Pero, ¿hacia dónde llega? O sea, no es que esté unida aquí nomás, ¿no? Sino, está por debajo. ¿Y hacia dónde llega? Por debajo. Bueno, yo le doy, le doy dos centímetros. Desde este extremo, le doy dos centímetros aquí. Y dos, si se logra ver, ¿sí? Y lo escuadro, mira. O sea, que apoyo mi regla con dirección. Es cuadro aquí en la línea y con dirección acá, ¿no? A donde he marcado dos centímetros. Mira. Aquí está. Y ahí está. Entonces, esta tela, la primera como que va encima, ¿no? La que está debajo llega hasta aquí. Puede quedar allí ese modelo. Sí, sí puede quedar allí si tú quieres que sea recto. Pero nosotros queremos darle una curvita, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a... Siempre acá tiene que tener un escuadre. Y luego aquí, más o menos, tú puedes medir. Puedes calcular cuánto quieres de alto, ¿no? Puede ser 20. Puede ser 15 nomás, ¿no? Entonces, supongamos 20 por ahí o 25 por ahí, más o menos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es comenzar a dar forma. Desde ese extremo, pero con un soporte, ¿no? Y comenzar a dar forma hasta llegar allí. Ahí, como que se pierde, ¿no? Como que tú estás perdiendo esto. Vas a comenzar a perder dando tu forma. Y ahí se pierden. Ahí. ¿Ves? ¿Viste? Dar forma. Ya está. A ver, voy a ver si con la regla puedo mejorarlo. Sí. Me gusta trabajar mucho a mano alzada a mí. Pero ahí por ahí, tal vez, con la regla puedo mejorar un poquito. A ver, vamos a ver. Es mejor a veces trabajar a mano alzada y luego con la regla ya lo reafirmas, ¿verdad? Entonces, lo reafirmas tu trazo. Entonces, ¿ves? Mira ahí, ve. Ahí, ¿ves? Lo hiciste a mano alzada, pero luego ya con la regla lo terminas de reafirmar. Ahí vamos trabajando. Ahí está. ¿Ves? Quedó. Y mira, le he dado forma, ¿no? Y obviamente esta va a ver como una abertura, ¿no? Ahí está la falda. Esta línea ya se iría, pues, ¿no? Mira. O sea, esta falda me va a quedar así, ¿no? Es un envolvente. Esta capa de acá va a estar encima de la otra que está debajo, que me va a llegar aquí. Ajá. Y en este caso, ¿te acuerdas que en el posterior yo le puse una vuelta? Pues, casualmente por esto. O sea, era más fácil doblar, tú dices, ¿no? Claro, sí. Pero esta parte de aquí es muy difícil doblar. Entonces, aquí se genera una vuelta. Y ya, si aquí en el delantero se genera una vuelta, todo tiene que ser una vuelta para que sea coherente todo. Entonces, yo le doy, pues, una vuelta igual de tres a todo esto. Ahí está. Y le estoy dando tres a todo. Entonces, esta sería mi vuelta, ¿no? Prácticamente la voy a extraer. ¿No es cierto? Esta vuelta la tengo que extraer. La extraigo de la misma forma, ¿sí? La voy a extraer. Y le voy a aumentar a la pieza delantero uno y esta es pieza delantero dos. A la pieza uno le voy a aumentar costura un centímetro. Tanto a la vuelta como a la pieza uno en sí, ¿ya? Para poder coser, unirlo y, pues, que no se pierda medida, ¿verdad? Entonces, le aumento un centímetro. Ya está. Entonces, yo voy a extraer esta pieza. Y luego, aquí, a la pieza dos, también está aquí, ¿no? La pieza dos está por dentro. Y también le voy a dar, en este caso, suficiente con uno, nada más. Porque ahí va a haber un pequeño pastillado, ¿no? Y le aumento uno. Aumentar un centímetro de costura, ¿cierto? Claro, aparte de que tienes que aumentar a tu falda en sí, ¿no? Por ejemplo, acá arriba, ¿qué tienes que aumentar? Un centímetro, ¿no? Igual que el posterior, pues, siempre uno. Y a los costados, ¿cuánto vas a aumentar? Pues, uno y medio habíamos acordado. Puede ser uno, puede ser dos, ya eso es relativo, ¿ya? Ya está. Acá también al costado, también tú ya tú lo mides. Yo estoy haciendo así nomás al ojo. Y en la basta, ¿te acuerdas que en el posterior le dimos tres de vuelta? Pues, acá también tenemos que hacer lo mismo. Porque esta parte, o sea, esta pieza dos es recta, si te das cuenta. La única curva es la pieza uno. Entonces, aquí, ¿no? Yo le tengo que aumentar tres centímetros. O bueno, mejor dicho, aumentar no, ¿no? Marcar los tres centímetros internos. Uy, creo que lo habéis hecho con verde. Marcar los tres centímetros internos de vuelta y luego extraerlo. Ahorita te voy a explicar cómo es eso de extraer, ¿ya? Si no sabes. Claro, porque este es un trazo nada más, un trazo. Que mi molde base me ha servido para hacer esta falda y realmente me sirve para muchas. Entonces, esta sería la vuelta de la pieza dos que es interna. Y a esta vuelta, obviamente, hay que aumentarle costura también, ¿no? O sea, hasta aquí yo le aumento uno, ¿no? A la vuelta y a la pieza en sí, ¿no? A todos se le aumenta un centímetro. Ya está. Entonces, ya cuando lo extraes, ya está listo, ya está. Esa sería la vuelta. La vuelta también, no te olvides, viene hasta acá, ¿no? Un centímetro a los costados de costura. Acá también un centímetro de costado a los... O sea, lo mismo. A los anchos, lo mismo de costura, ¿ya? A ver, ¿cómo lo vas a extraer esta... Esta pieza, ¿no? Estas piezas, a ver. Mira. Vamos a marcarlo con la piscito para poder luego borrar. Porque este papel me sirve un montón para mis tareas, mi trabajo. Porque yo sigo estudiando, obviamente, ¿no? Así como sigo trabajo, dictando clases, también sigo estudiando. Me sigo capacitando. Hay que seguir mejorando. Uno no lo sabe todo. Entonces, mira aquí. La pieza 1. La pieza 1 es así. ¿Cómo extrae? Voy a extraer la pieza. Puedo hacerlo de diferentes formas. La extracción se hace de diferentes formas, ¿ya? Esta es la más fácil ahorita que me conviene por la piscita, ¿ya? Voy a poner mi papel mantequilla. ¿Ves? Como que se ven los trazos toditos, ¿no? No te manches, por favor, porque te necesito. Pongo mi papel mantequilla, ya. ¿Qué voy a hacer? Y voy a extraer la pieza. Ahí está. Voy a sacar la primera pieza, que es esta, ¿no? La primera pieza es esa. En este caso aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya, ya fijé el papel y que me estaba cayendo. Entonces, comienzo, ¿no? Comienzo. En este caso la voy a sacar solamente la pieza, ya. Sin esta costura. Luego ya yo lo meto costura como más bonita. Voy a sacar la pieza. Entonces, mira, todo lo que estoy marcado. Voy a sacar esta pieza de aquí. Uno. ¿Cuál era? El rojo, ¿no es cierto? Entonces, voy por aquí, voy por aquí. ¿Ves? El rojo, el rojo, el rojo, todo. Si te das cuenta. Ahí está. Ahí, ahí. He marcado solamente el rojo. Todo esto, ¿no? Toda esta pieza curva, mira. Curva. Todo esto, todo esto, todo esto. Hasta aquí, hasta el bo... Y luego he subido. Todo eso es mi primera pieza. Se logrará ver. Tal vez. Pongo plumo. Sí, sí, se logrará verlo. Toda esa es mi primera pieza. ¿Y cuál es mi segunda pieza? A ver, vamos a sacar esto. A ver. Mi segunda pieza es esta, ¿no? O sea, ya saqué toda esta curva, ahora me falta este lado, ¿no? O sea, mi segunda pieza sería esto. Todo este costado, hasta abajo. Y toda esta cintura, hasta aquí, ¿no? Hasta esta recta que hice acá. No llega al otro costado. Es recto, bajo, recto, bajo, recto, bajo, recto. Y voy por acá, ¿no? Y esa sería mi segunda pieza, ¿no? Ya este pedacito se queda para la primera, ¿no? Esa sería mi segunda pieza. Ahí está. Y obviamente, si yo quiero extraer mi vuelta en otra hoja, en otro papel, yo tengo que extraer solo este pedacito, nada más, ¿no? Nada más. Solamente ese pedacito tendría que extraer. Ajá, en otro papel, ¿no? ¿Cierto? Entonces, a veces que los trazos los haces en un papel molde y luego comienzas a extraer, ¿no? Especialmente en estos. Mira, cuando tú haces un diseño dentro de una falda, tienes tu falda base, que siempre tu falda base la silueteas, abierta o cerrada, de igual forma, dependiendo del modelo. Y tú haces los trazos, ¿no? Y dices, ya esta es la envolvente. Acá está el uno y el dos del delantero. Muy bien. Ya, pero este... Por ejemplo, acá le puedes poner un botón. Eso me estaba olvidando. Puedes poner un botón, otro botón, tres botones, por ejemplo, ¿no? Cuatro botones, dependiendo, ¿no? Y hasta ahí nomás cuatro botones, creo, un espaciado, ¿no? Para que se cierre, ¿no es cierto? Para que se cierre y ya no se abra. Solamente acá sería la abertura. O puedes ponerlo. Algunos les ponen un botón acá también, un botón aquí, y cuatro botones acá, ya, muy bien. Y en algunos casos les ponen una tirilla, acá he visto. Una tirilla. Una tirilla acá también. Y da la vuelta todavía. Entonces ya eso es relativo y varía. Tu acabado como lo quieres realmente. Porque incluso yo lo estoy poniendo a la altura de separación de busto de este cruce. Pero en algunos casos, este cruce puede ir acá, incluso, ¿no? O sea, como que todo, todo envuelve, ¿no? Podría ser también. Incluso hay algunas faldas playeras que he visto que son envolventes las playeras. Pero ya, esta falda, si te das cuenta, tiene forma. Tiene forma de una falda recta. Tiene pinzas atrás. O sea, es una falda de vestir envolvente. No es cierto, tiene forma. Pero hay otras envolventes que son rectas nada más, ¿no? Unas rectas, unos rectángulos con unas pitas a los extremos. Y envuelves nada más, ¿no? Y amarras con la pinta, ¿no? Es práctico. Dependiendo para el lugar, ¿no? Pero ese es de vestir. Ya, entonces puedes variar. Mira, con lo que te estaba diciendo hace rato era de que tú tienes tu molde base. Mira, tu molde base abierto en este caso. Yo lo voy a borrar porque creo que ya está claro todo el molde. La pretina sigue siendo, pues, en este caso, la misma recta. Una pretina recta. En este caso, solamente que tienes que aumentar. Sería, la pretina del posterior sería todo eso, ¿no es cierto? Toda esta medida tiene que tener el posterior. Y el delantero tiene que tener desde aquí hasta donde el primer delantero va uno y luego el siguiente delantero hasta acá, ¿no es cierto?